Heridas que hay en mi corazón ¿Quién podrá, quién me podrá curar? Heridas que hay en mi corazón Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, que el mar es del olor Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, que el mar es del olor ¿Quién podrá, quién me podrá curar? Heridas que hay en mi corazón ¿Quién podrá, quién podrá, quién podrá? ¿Quién podrá, quién podrá, quién podrá? Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, que el mar es del olor Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, que el mar es del olor ¿Cómo la defiende su amor? Solo tu precioso amor, mis heridas llorarán En tus brazos puede hallar el amor que Dios creerá Señora uno, lío, grita el olor Cuando un poco seba el pse de la estatua Sí, esa es la presentación ¡Gracias! 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 Gracias.